Esta siguiente canción habla acerca de los amores secretos De los amores que tienen que esperar eternidades De los amores clandestinos Eres inédito de amor, casi como respirar Casi como respirar Llegan tus playas sin puntuar Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se vuela en tus sueños, mi amor Soy un soñador clandestino que se vuela hasta la vida, mi amor Clandestino Atamá Oh, oh 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 Oh, oh 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 En el silencio de tu luz Se me está en todo el cielo Y no me da Mi negrita de Así como te mirar Se me está en todo el cielo Y no me da El destino El universo conspiró Y te guía el corazón El destino en tu amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajos sospecha y encargar Y te sueño el tiempo Quiero al lado Y me suscito risas amor Y me hundo en el calor Que hay tus mundos en tu mar Llورando en silencio Tiempo contra el teatro Robando en el cielo Y fingiendo estar muy bien No, no, no No le das Es el destino En el silencio Si hay nuestros cau visits Todo en el cielo Te vas a esperar Y de quitar, de quitar, y cómo te guiar Se nos cae todo el cielo, no hay que esperar El destino No te lo pagues más, ya no te viendas Si hay que ya pasó, ya pasó Y de quitar, ya no te has miedo Solo tú me tienes mi respiración No te lo pagues más, ya no te has miedo No te lo pagues más, ya no te lo pagues más No te pierdas corazón, se nos cae todo el cielo No te lo pagues más, ya no te has miedo No te lo pagues más